Yorino Chubito, jugando Hola a todos A un nuevo juego de Yorino Chubito En este momento tenemos a una invitada especial Que se llama Chumita Quien les mostrará sus habilidades Jugando Red Ball Vamos a ver de que se trata esto Play Va Chumita va a ver de que se trata esto Chumita mira dice Mover y saltar con la flecha y todo eso Y bla 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 Y ojalá que no choques con la Con las cositas Y tenes que agarrar la banderita Chumita ¿Cachaste Chumita? Ya cacho Vamos Chumita tu puedes ir level 2 Resta R Checkpoint Pero si agarras checkpoint Parto de ahí ok Soy tan seca que con la misma pelota ¿Por qué no caché? Va Chumita porque no cachaste No Saben que es demasiado sensible Esta Chumita A mí es demasiado sensible Está gustin Salta arriba de la pelota Ahí no vas tu habilidades Chumita Pero por qué no salta la Ooooooooh Oh Eso fue cuea Eso fue mala cuea O saludo a todos los chicos que están viendo Este jueguito Ahora Y Salta Ya, ya, ya Que chiqui no salta la estupidez Do Oh Que no me resulto Ya Quieta bola Quieta bola Quieta bola ¿Por qué se mueve? Juego Buen Juego bien Bien hecho ¿Saben qué? En este momento ustedes no lo pueden ver Pero El juego sobresale Como de la pantalla Donde se está en Se supone que hay un cielo Y en los bordes se ve blanco Y como que sigue el juego para allá Que demonita Excelente Salta Hijo Tu madre Pelota No Porque Dije Una pelota roja Que ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Mira tú Ganate Es como ¿Qué de malo puede tener un juego Con una pelota roja Que se retiene Que hay que pasar Hay que pasar Eh Hay que avanzar No más parte Así ¿Qué dificultad tiene? Puede haber Dije Mi mente dijo Y no era ni difícil pasar Tanto me demoré Ay chumita ¿Por qué tanto demoraste? Danger Sí que es danger Pero Soy ¿Por qué no salta más? ¿Y si salto? Ay dios Creo que soy muy apurona Lo haré lento Lo haré Fómenmente lento Fómenmente lento Checkpoint Checkpoint Fómenmente lento Si me es difícil Lo malo es que Si tuve decir Pelota para No para ¿Cachai? Pucha Me faltó una putita A pegarme un impulso Bien grande Chippoint Chippoint Corre la guaracha El que mira para atrás Se te vea Corre Corre la guaracha Si alcanza Si alcanza Alcancé Como Con cuera Hay como un signo Pregunta Que no me gusta Como Gracias Ahora que no me gusta Si me pregunta Se va a caer Si esto No puedo saltar Estaba segura Que se va a caer Si usted Gracias Corre 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 No Descansaste Buena Descansaste Porque hay un borde blanco Me perturba que el juego Siga como Porque me dice Usa R Para comenzar de nuevo Tengo que Tengo que Tengo que Saltar Quedarme quieta Y saltar Más chumita Quédate quieta Y saltas Oh Descansa Uno Descansar Si salto Aquí arriba No No soy Demasiado Flaca Acá seco El conchito Había que Correlo Un poquito Me voy a dejar Ir No Ni aunque me deje ir Ok Ya Pregunta No Hubiera Lo hubiera Hecho No Pero ¿Cómo lo hice? Pero Como que Adelante Me venga Un impulso Así como Gua Para abajo Y salta Ahí está Aquí es Pero ¿Por qué No me salto? De otra vez Impulso Salta De otra vez ¿Por qué No salta? En la conchita En la conchita Sáltala Ahí está Ya Salta Oh Está Oh Ya Ay ¿Por qué? Oh Estúpido Juego Yo ni llegué Más lejos Que tú Sí sé Salta pues Ahora no quiero saltar Ahora no quiero saltar Ya Gracias por saltar Para 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 Ya Me da gracia Que se sale De la pantalla El juego Ay Dios Pero Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos No Uy Saben que no Aprieto a saltar Esta cuestión No Puta Saltar Salta pues Es como que Es necesario Como avanzar Y para que Como que te pesque Y saltai de nuevo ¿Qué? 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 Chulte Y ahora ¿Ve? Salta Ya Gracias Como que me está Haciendo rabiarte Juego ¿Se nota? ¡SALTAAAAAA! Quizás más hay aquí ¡Ay! ¡No alcance! ¿Saben qué me está haciendo? ¡ENOFGOR! ¡Wake! Yo creo que ¿Tienen que probarlo? Y ver si realmente ¡SALTA! ¡SALTA! ¡Mira juego! O sea, el juego me odia a mí nomás Creo que ustedes tienen que probar ¡SALTA! 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 ¡Bien! ¿Cómo lo hago? ¡SALTA! ¡Para! ¡Avanzo! ¡SALTA! ¡Avanzo! ¡SALTA! ¡No avanzo entonces! Por favor, acuérdate que tú saltas Eso, pero... ¡Gracias juego! ¡Gracias juego! ¡Gracias juego! ¿Cómo no irse adelante? Salto No más ¿SALTO? ¡No hay que cuenta! Si cae, es el problema, si cae esta tubita no me salta Esta ahi, esta ahi nomas VAMOS CORRETE VAMOS CORRETE VAMOS CORRETE BIEN NO NOOOOO CABO AHI Ay dios, que hago ahora Me tengo que suicidar cierto Ay dios Es necesario que tengo que Vamos Antijuego Antijuego Ya, muérete Vamos, a ver A ver Coink TIT TITITITIT 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 No, no quiero verme morir, así que aprete R antes Espérate, aprete R Yo estoy Yo estoy NOOOOO Estoy jugando un juego que tengo que apretar R para empezar de nuevo Eso no es bueno AHHHH Me maté la ponte cerro Eso no es bueno TITITITIT TITITITITIT TITITITITIT TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Avanza solo la pelota, el viento se la lleva, no sé ¿Cómo lo hago para... entonces voy a decirlo un poquito más acá ... ... ... ... ... ... ¡Ahhh! 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 ¡Juego! ¡Qué demonios! ¡Este juego! ¡Ahhh! ¿Ya subí? ¡No! 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 ¡Ya! Se supone que mientras más avance más se corre Entonces tengo que pegarle la puntita ¡Salta! ¡Alcanza! ¡No alcanza! ¡No! ¡No! ¡Necesito impulso! ¡Impulso! ¡Penca que tengo siempre! ¡Ya la voy acá! ¡Muy acá! ¡Muy acá! ¡Muy acá! Ese mismo impulso necesito pero... Empezarlo como por acá ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Taratarataratar! ¡Me ato doliendo la cabeza! ¡Tiri, tiri! ¡Pero qué! ¡Pelota de básquetbol! ¡Pelota de básquetbol! Me aburrí, y dejamos este juego hasta aquí, pruébelo, voy a dejar el link y me aburrí. Y... ¡Ay! ¿Por qué no puedo pasarlo? ¡Molte! ¡Ay, no puedo! ¡Salto! 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 Se lo rompo. ¡Salto! 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 Y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este video y suscribirte al canal. Además, no te olvides de las otras redes sociales como Facebook y Twitter.